Hola, buenas tardes. Estamos en el Santiago Bernabéu, donde mañana juega el Real Madrid contra el Español. Y bueno, acaba de terminar la rueda de prensa Mauriño y estaba un poco disgustado porque todas las preguntas han sido acerca de los rumores de su último viaje a Londres. Y no se han centrado sobre todo en el partido. La última pregunta que ha sido en inglés y sí que ha sido sobre el partido es porque esa pregunta se ha marchado. Así que nada, os dejamos con la rueda de prensa. Gracias, espero con nosotros salir del mundo. Te quería preguntar, míster, cuando oyes a los jugadores de Barcelona decirles que no consideran justo esta distancia de 10 puntos de Madrid con el Barcelona, ¿tú crees que era un poco...? ¿Qué opinas? ¿Qué sensaciones tú? Gracias, señor presidente. Mira, de mi vida privada no tengo que dar explicaciones a nadie. Pero por una cuestión de respeto por mi club y porque yo pido a los jugadores para hacer exactamente lo mismo, cuando algún de nosotros sale de la ciudad de Madrid, informamos del club por una cuestión de cortesía y de respeto. Yo no salgo de Madrid hace muchísimo tiempo, he salido en el último diálogo que he tenido, he informado a quien tenía que informar, del presidente y del director general, y pienso que a los otros no tengo que pedir permiso. Me tengo que decir a dónde he ido, me han visto. No tengo culpa que me han visto. Lo que hago, lo que dejo de hacer, es un problema mío, no es un problema de nadie más, no tengo que dar justificaciones a los lunes. Lunes me marcho otra vez. Y no me parece que tenga que escribir un documento pidiendo permisión a absolutamente nada. Buenas tardes, no sé si le preocupa las lesiones musculares que está sufriendo el equipo últimamente con el trago el otro día. No es el equipo, son todos los equipos. Y no son todos los equipos en España, son todos los equipos en Europa. Cuando digo todos, obviamente digo entre comillas, porque a lo mejor en ese momento alguna que no tiene ese tipo de problemas. Pero son problemas absolutamente normales, problemas que se acumulan cuando existen partidos de selección. Porque los partidos de selección, parece que no, pero significan muchas cosas. Significa, por ejemplo, que los jugadores en los clubes tienen una determinada rutina de recuperación. Y los procesos de recuperación son más importantes que el entrenamiento con objetivos de adquirir determinados aspectos del juego. Y hay jugadores que cuando van para selecciones, rompen completamente con los hábitos de recuperación que tienen. Y no es más crítica, porque cada uno trabaja como quiere trabajar, pero todos son diferentes. Y un día si yo soy entrenador de selección, pues pasará lo mismo, que los jugadores en los clubes hacen un determinado trabajo. Y después cuando llegan a la selección, van a trabajar de un modo diferente. Y los cuerpos sienten. Y las lesiones aparecen con más facilidad. Algunas de las veces, ni las lesiones son de la selección, las lesiones después son de los clubes un par de días, un par de semanas después de lo que ha pasado en las selecciones. Yo, por ejemplo, he tenido algún jugador que jugó 90 minutos en Vallacas y que el lunes ha hecho 11 contra 11. Su entrenador piensa que solo tiene dos días para trabajar, lunes y martes. Solo tiene dos jugadores una vez al mes, o una vez cada dos meses. Ha querido hacer trabajo táctico, ha hecho 11 contra 11. Mis jugadores, cuando juegan, el día siguiente, o no entrenan, o hacen entrenamiento de recuperación. Hacer 11 contra 11 es un cambio completamente radical de sus hábitos de trabajo. Y me pasa a mí, y pasa a Barcelona, y pasa a Arsenal, y pasa a todos los clubes que tienen jugadores en las selecciones. Por eso para mí, repito, no es una crítica, no es una crítica, cada entrenador trabaja como trabaja, pero para los cuerpos de los jugadores, es un problema. ¿Qué tal, Mister? Buenas tardes. Eduardo Aguirre, marca TV, en directo para Marcaol. Quería saber cómo se encuentra Kaká físicamente, ya que es... No sé, tengo que esperar, tengo que esperar. ¿Mañana podrá jugar con mi título? No sé, no sé. Ayer no ha entrenado. Ayer no ha entrenado. Nada. Ni condicionado, ni sensor condicionado. No ha entrenado nada. Pero en función de muchas lesiones que tenemos, necesitamos de todos. Y vamos a ver si él está en condiciones de se sacrificar y de poder dar respuesta mañana. Pues si no sea por 90, que sea por 45, si no es 45, que sea un 20. Pero a ver si él, hoy después del entrenamiento, estará en condiciones de responder positivamente a nuestras necesidades. Hola Mister. Buenas tardes. Rodrigo Geménez, de Radio Nacional, en directo para hacer el Deportivo. Sé que no te gusta hablar de tu futuro, pero no sé si es el momento adecuado para que zanjes todo tipo de rumores... Es el momento adecuado para continuar, no decir nada de lo que vosotros quieran que yo diga. ¿Has tomado una decisión? ¿Tienes una decisión ya tomada en tu interior? ¿O la has comunicado a alguien o no? Gracias. Sí. Buenos días Mister. Casi no hay que fortaleza. En dos semanas, el líder va a 5 puntos de atrás, va a tener 3 puntos de atrás. Esto no es un buen ejemplo para la necesidad de ser prudente, aunque se tenga un buen ventaje y contar con la liga social donde se tenga unos puntos. Todo eso. En 15 días, han perdido 8 puntos para el segundo clasificado. Y no es vieja. Ha pasado antes y continuará a pasar. En un futuro. Es fútbol. Por eso, cuando decimos que solo la matemática es definitiva en el fútbol, nos parece que es una cosa vieja y repetitiva, pero es una cosa que se va a mantener hasta siempre. Solo la matemática define las posiciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio Meana, Radio Marca. Yo quería saber si usted como máximo responsable deportivo del equipo tiene una lista de jugadores intransferibles que no se pueden marchar, lo que usted los quiere con usted. Y si en esa lista, si la tiene, está Gonzalo Higüeyn. No tengo lista ninguna. No tengo lista ninguna. Pero Gonzalo Higüeyn es uno de los mejores delanteros centros del mundo. Y solo un entrenador estúpido quiere que se marche. Uno de los mejores delanteros centros del mundo. Y si en este momento no está, o no estuve en las últimas semanas, marcando golpes y jugando muy bien, no deja de ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Y no deja de ser un jugador muy especial. Por eso, no tengo ninguna intención de que Gonzalo Higüeyn no sea jugador. Hola Mister, por aquí en directo para Radio Estadio Onda Cero. Quería preguntarle cómo valora el hecho de que Sahil haya jugado el otro día 86 minutos con Turquía y que aquí no juegue absolutamente nada. No sé si sería un término medio entre las dos cosas. Si usted piensa que no está para jugar 86 minutos o si le ha molestado ese tiempo. Yo pienso que el Real Madrid es mucho mejor que la selección de Turquía. Y no solo esto, no quiero ser ofensivo. Lo que quiero decir es que los clubes son mejores que las selecciones. de un modo general. Y es más fácil jugar en la selección de Turquía, en la selección de Portugal, si quieres, para que entiendan que no quiero ofender a nadie. Es más fácil jugar en una selección que jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Milan, en el City. Es más fácil porque los equipos son más fuertes. Es normal. Para nosotros es fantástico que Nuri juegue en la selección. Muy bueno para nosotros que juegue. Y continúo pensando que Nuri haciendo una gran pretemporada, trabajando desde el primer día con el equipo, creciendo con el equipo al mismo tiempo, que puede dar mucho más de lo que está haciendo, que es obviamente poco. No estamos en condiciones de bromear, ni en condiciones de dar juego a jugadores, pues, que en la opinión del entrenador no están dando tanto rendimiento como otros. Y yo continúo con Xavi Alonso, continúo con Lassandra, continúo con Garnero, continúo con Quedira. Y está siendo difícil para Nuri de Goal. Hola Mister Alberto Piñero de Goal. Quería preguntarle por Di María, qué tal está, si es cierto que ha ido a Portugal a tratarse con un médico o fisioterapeuta, y si no puede dar alguna referencia más de esta persona, este profesional con el que se ha puesto ahí. ¿Muchas cosas que puedes decir? ¿Está lesionado? Que no me gusta mucho hablar de lesionados, pero la verdad es que es un jugador demasiado importante para nosotros. Y en nuestro juego, en las características de nuestro juego. Y estamos pagando un poco, no a nivel de resultados porque estamos ganando, pero a nivel de las calidades de nuestro juego, estamos pagando un poco el hecho de que Di María no está, y está trabajando para recuperar. Si como complemento de su trabajo aquí, pues visita a alguien fuera del Real Madrid, no es virgen, no es el primero, no es el último, es una situación absolutamente normal, porque prácticamente todos los jugadores del mundo tienen gente con quien se sienten más a gusto, gente con quien tienen más afinidades, gente con quien trabajaron en el pasado, y no pasa nada, lo importante es que recuperar lo más rápido posible porque es un jugador muy importante para nosotros. Yo no hablo de él, no quiero hablar, solo hablo porque tú me has preguntado, pero la verdad es que es un jugador que deja su vela en el juego del equipo, y el equipo tanto a defender como a atacar, es un equipo diferente con Di María y San Di María. Hola Mister, buenas tardes, Maica Ramírez de Telecinco. ¿Usted a qué cree que se puede deber el hecho de que teniendo contrato en vigor dos años más, las cosas van bien, el Madrid está muy cerca de ganar la Liga, bien clasificado en Champions, cada vez que se va de viaje, hace una entrevista, empiezan los rumores de que usted se quiere ir, de que va a volver a Inglaterra, ¿qué cree que puede fomentar todo esto? No, no usted, pero quiero decir, ¿qué piensa que puede pasar para que cada dos por tres ocurra esto? Buenas tardes, Diego Torres viene del país. Desde la cuarta de final de Copa, en el Bernabéu, Graneros ha jugado, ha sido titular en todos los partidos. Quería preguntarle si obedecía a una decisión táctica o quería de alguna forma responder al público y agradar algún reclamo del público, el gusto futbolístico del público aquí en el Bernabéu. Yo no sé cuáles son los gustos futbolísticos del público. No sé, no tengo tiempo durante los partidos para escuchar o sentir los gustos del público. No tengo mucho tiempo, no es una cosa que haga mucho leer opiniones de los expertos de la prensa. Si hay alguna cosa con que me quedo, porque es un recuerdo importante, es que cuando llegué aquí, muchísimos decían que yo no podía entrenar en Madrid porque era un entrenador defensivo. pero yo pienso por mi cabeza y con la ayuda de las cabezas que trabajan a mi lado, de mis ayudantes y nada más. El granero está jugando principalmente por su carácter, por ser un chico con una personalidad muy especial, muy 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 especial, un chico de los que yo pienso que el Real Madrid no puede perder nunca. Para mí, es un jugador que tiene que ser jugador del Real Madrid hasta que termine su carrera. Jugando más, jugando menos, más titular, menos titular. Es un chico que simboliza mucho lo que es el Real Madrid y nunca me deja mal. Siempre que juega, un minuto, noventa, titular del banquillo, nunca me deja mal. Nunca defrauda mis expectativas. Y si hay un jugador que yo me puedo auto-ocupar de pensar que hubiera merecido más de lo que ha tenido en el primer tramo de temporada, es exactamente lo que tiene. Lo que tiene es por él, lo merece, es por él. Una pregunta es por ti. Rihanna Jones, Real Madrid television. ¿Qué esperaste de España en el domingo? Sí, es bueno que hablamos de España. Es bueno que recuerdan que jugamos contra España. Porque es la única cosa importante de todo lo que hablamos en los últimos 15 minutos. Es España. Es una muy buena equipo. Es una muy buena equipo. Es una muy positiva. cómoỷcaGA si la odiosaarios. No se afierta de nos. También vienen aquí a jugar. Ahora vienen aquí a участ certeza. ...es la reza más importante. Ne Séb repro긴 ahora. es weekend after weekend one match less and if possible the same difference to the second so if we win tomorrow certain matches to go and we hope ten points difference so is crucial match you